Cuba Información Durante muchos años Cuba levantó el estandarte de la soberanía económica y también de la lucha de los pueblos del sur frente al gran poder de las transnacionales de los países del norte. El propio Fidel Castro encabezó memorables discursos incluso en Naciones Unidas frente al poder de las multinacionales contra la deuda externa impuesta a los países del sur por parte del capital de los países del norte. No solamente fue Fidel, también recordemos aquel memorable discurso de Salvador Allende contra el poder de las empresas multinacionales. Sin embargo, años después, años 90, cuando cae la Unión Soviética, el soporte económico, los acuerdos comerciales de Cuba con una parte importante del mundo, Cuba, de alguna manera, tiene que dar cierta marcha atrás en aquellos planteamientos y llegar a pactos con el capital internacional para sobrevivir. El propio Fidel decía, durante muchos años combatimos la inversión extranjera, nos sentíamos orgullosos de que el pueblo fuera dueño de todos sus recursos, de sus fábricas, etc. Sin embargo, y esto estamos hablando del año 1995, en las condiciones actuales no podríamos prescindir de la inversión extranjera para sobrevivir. Hoy en día Cuba está tratando de captar al año 2.500 millones de inversión extranjera en las condiciones de un país con una economía dependiente, con pocos recursos naturales y también con pocas fuentes de financiamiento. Vamos a conversar sobre esto que es polémico e interesante. Buenas noches, Ivana. Buenas noches, José. Sí, yo creo que una de las cosas que hay que analizar a la hora de hablar sobre todo lo que refiere a la inversión extranjera en Cuba y sobre todo lo que atañe más al papel de las transnacionales y cómo se ha desarrollado este tipo de inversión extranjera en el resto de países de América Latina tiene que ver con una mirada hacia las dos partes. Por un lado, los objetivos que tienen esas inversiones extranjeras cuando van a un país, es decir, qué sectores son los que quieren invertir, bajo qué criterios lo quieren hacer y por otra parte, la propia estructura del Estado al que van, es decir, la corruptibilidad que tiene el propio Estado y las estructuras internas que este mismo va a desarrollar en relación a esa inversión extranjera que viene. Es decir, en el caso de Cuba hemos visto cómo se están dando esas negociaciones, en el caso de Puerto del Mariel es uno de ellos, pero también diferentes empresas que han entrado en Cuba con fuerza, sobre todo en el sector turístico, pero es también de resaltar la manera en la que se está desarrollando esa relación en el punto en el que las normas las está fijando Cuba, también las necesidades de esa inversión extranjera, no es ir a invertir en cualquier tipo de sectores, sino que están trazándose las necesidades. Entonces, en ese punto, y que creo que es lo más destacable, cuando el Estado es el que decide cuál es la manera en la que se va a organizar esa relación con la inversión extranjera, se está fijando cuál es el actor principal dentro de esa relación, que es una cosa que no se ha visto en otros países de América Latina, donde las élites políticas muchas veces estaban siendo coaptadas por las grandes empresas y también porque estaban quedando en manos de estas empresas sectores muy estratégicos. Y eso es un problema, porque al final estamos hablando de una privatización, de una externalización de cuestiones que atañen a la supervivencia de los propios sujetos. Esto en Cuba no está dándose y no tiene visos de que se vaya a dar, sobre todo por este planteamiento que se le están haciendo a las propias empresas. Con lo cual, una de las cosas que se está viendo es justamente que va a cubrir una falencia del propio Estado por el bloqueo económico, por una falta de desarrollo en determinadas áreas, y esto es una de las cosas que más se ve en Cuba. Bueno, tú mencionabas el asunto de la corrupción. Desde luego, en toda la lista de países y de gobiernos o de Estados que han caído en el asunto de la corrupción en relación al caso emblemático que es Soderbrecht, esa constructura brasileña, no figura a Cuba. Eso no quiere decir, por supuesto, que en Cuba no exista o no haya existido corrupción. Tenemos la visita en el programa de Gonzalo Fernández Ortíguez Zárate. Él es el autor de este libro, Alternativas al poder corporativo. Es una persona, además, también que pertenece al mundo de la solidaridad con Cuba y conocedor de Cuba, de su estructura económica, de su problemática. Gonzalo, ¿cómo ves tú esto de la inversión extranjera en Cuba? Pues es una cuestión compleja, la verdad. Sí que, cuando hablabais de los debates o los discursos de Fidel contra la Internacional y Salvador Allende, digamos que el grado de importancia de ese protagonismo del poder corporativo en estos momentos es muchísimo mayor. A veces decimos que si Marx levantara la cabeza y viera el poder que acumulan las grandes empresas, realmente se asustaría. Y mira que él sí que vio como las tendencias de centralización y concentración del capital. En estos momentos, digamos que es un poder que trasciende a las propias empresas, es decir, que incluye en su lógica estados, organismos multilaterales y que no solo se centra en lo económico, sino que también abunda en lo político, por la corrupción, por el lobby, en la cultura, por los medios de comunicación hegemónicos, incluso en lo jurídico, creando una lex mercatoria, una arquitectura de la impunidad en la que la normativa la generan ellos y consiguen sus propios jueces por los tribunales de arbitraje y demás. Digamos, es un poder impresionante que, por tanto, si había que tenerlo miedo en los 70, en los 80, ahora tenemos que estar realmente asustados de ese poder que están acumulando. En segundo lugar, siendo así, y siempre es el adversario, o sea, nunca va a ser un poder corporativo bueno, o sea, siempre va a buscar la maximización del beneficio, es cierto que un país como Cuba necesita de atracción de inversiones. El socialismo en un solo país se demostró hace mucho tiempo muy complejo, en estos momentos no digamos, y aparte un país bloqueado, como se ha comentado, y que necesita fuentes de financiación. Yo creo que es importante, hay una garantía, que es el propio Estado el que con un mandato popular establece las reglas y lo es importante, pero creo que no es del todo suficiente. Al final, tenemos que analizar sobre todo cómo a pesar de estar acortados, también en el ámbito del contrapropismo por un lado, pero en el ámbito de las grandes empresas, en qué ámbitos están, en qué lugares, se pueden generar visiones o relatos de desigualdad social, de diferencias, o de generación de una clase que ya acapara ciertos espacios y que por tanto quiere dirigir la lógica del país. O sea, es un miedo que por mucho que el Estado ponga esas trabas, puede existir, y por tanto yo creo que es importante, uno, que se genere otro tipo de economía, es decir, no caer solo en la dicotomía cuentapropismo, grandes empresas estatales o con inversión extranjera, esa otra economía social solidaria tiene que generarse, y no solo con iniciativas sueltas, sino como sistema. Y también estar muy atentos al relato de la sociedad, de cómo ve ese tipo de modelo, con la precaución de que pueda generar esos protomensajes capitalistas que creo que no serían positivos. Ivana. Sí, una de las cuestiones que creo que también es muy interesante es el no generar dependencias de esas propias transnacionales. Estoy pensando, por ejemplo, en alguna, no una dependencia directa en muchos casos, pero sí que termina estando mediada por la estructura en la que se insertan las transnacionales. Estoy pensando, por ejemplo, en las grandes inversiones que se han dado en todo el tema de los agrocombustibles o la producción de commodities en América Latina. Eso desde luego está creando una dependencia desde que toda la agricultura va a estar en base, por ejemplo, a la soja o al cultivo de maíz transgénico para la producción de biodiésel. Todo ese tipo de cuestiones al final están generando una dependencia, no solo económica, porque toda la producción del país se está enfocando hacia un solo producto y un solo comprador, por ende, de la misma materia prima. Y también, por otro lado, porque está imposibilitando un desarrollo soberano de una economía que verdaderamente esté colocando en el centro a las necesidades de sus ciudadanos. Y esto es, desde luego, muy peligroso. En el caso de Cuba, hasta el momento, fundamentalmente, se han desarrollado en el sector turístico, también en algunos sectores de infraestructura, que la isla no estaba demandando. Pero es una cosa que no hemos visto, como podríamos ver en otros países, donde la introducción de las transnacionales tuvo un peso muy importante. Estoy pensando en Argentina, que de hecho ahora se va a recrudecer todo esto y está teniendo sus grandes consecuencias, se están viendo ahora. Y, bueno, se prevé que vaya a ser peor incluso con el gobierno de Macri. También se vio en buenas partes de Brasil, sobre todo con el monocultivo. Es decir, todo ese tipo de situaciones que generan una dependencia del Estado y que van a estar, por ende, los cambios que se vayan a dar en el país van a estar atravesados por cómo reestructurar toda una economía que ya de por sí va a estar influenciada por estas carencias que se generan. Y eso es una cosa muy complicada también de manejar a nivel regional, porque no solamente estábamos hablando ya de un solo país, sino que a nivel regional se está monopolizando en un uno, dos o tres productos atravesados por empresas transnacionales, que son las que incluso pueden definir un golpe de Estado o no. Es decir, todo este tipo de cuestiones creo que es muy interesante de analizar en el caso de América Latina. Bueno, en el caso de Cuba es cierto, la inversión extranjera está, digamos, focalizada sobre todo en sectores como el turismo, también en otros, pero sobre todo, digamos, que el sector estrella para la inversión extranjera, o por lo menos donde el capital internacional ve que hay una rentabilidad a corto plazo, es el turismo, donde además hay un crecimiento importante, a pesar de los últimos retrocesos con las medidas de Donald Trump, etc. Pero también es cierto que si analizamos los peligros de los que estamos hablando en Cuba, no parece que se vislumbre que hay una privatización de servicios, ni en educación, ni en salud, ni en agua, ni en electricidad, ni en telefonía. Incluso estamos hablando de la telefonía cubana, la Etexa, donde antes existía una inversión extranjera y fue el Estado, o varias de las empresas del Estado los que recuperaron la inversión. Cosa que también hubo gente que lo criticó, ¿no? Le pareció que eso no era correcto. Sin embargo, el contexto de América Latina, tanto legal como de propuesta política y económica de los gobiernos, es otro, ¿no? Es decir, es poner el agua, los ríos, los recursos naturales para la explotación directa privada de las multinacionales, ¿no? Sí, desgraciadamente no solo regional. O sea, creo que es un fenómeno global. Es el propio sistema en el que en estos momentos está en serios problemas, es decir, está en una crisis de reproducción del capital, o sea, no encuentra fórmulas para generar una nueva onda expansiva de productividad, inversión, consumo, empleo y demás, y por tanto es como un león herido, ¿no? Y si a eso le sumas encima, pues la situación de colapso ecológico, ¿no? Que ya la estamos viviendo, pero que en próximas décadas va a obligar al sistema a intentar reproducirse sin crecimiento económico y con una base material menor, lo que hace es que eso enfurezca, digamos, al poder corporativo y lance una gran ofensiva contra todo lo viviente y que sea rentable, ¿no? Entonces, ahí sí que están yendo contra la compra pública, los servicios públicos, bienes naturales, todo tipo de ámbito que hasta ahora ha estado fuera del mercado y por tanto sí que es una cuestión a tener en cuenta y es lo que está pasando, lo que estamos viendo en América Latina a todos los lugares, ¿no? Y también es una lógica que tenemos que pensar que cualquier proceso alternativo va a tener sí o sí que enfrentarse con el poder corporativo. Ahí además el poder corporativo y el mensaje o el proyecto neoliberal apuesta por los tratados de libre comercio, por los grandes tratados y también los tratados bilaterales. Decía Gustavo Castro, de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe, que los tratados de libre comercio son las carreteras para los intereses de las grandes corporaciones. Sí, así es y desde luego es uno de los mecanismos por los que más fácilmente se introducen y se venden además como una especie de paquete, ¿no? Y esto es desde luego muy peligroso por cuanto el dominio que le deja el propio Estado de decisión una vez que ya está afirmado una serie de pactos, ¿no? Y esto a nivel de, bueno, ya no solo de los países o de las relaciones entre los países, sino también a nivel global genera toda una dependencia de determinados sectores que son privados, ya ni siquiera son Estados, ¿no? Si antes hablábamos de una dependencia, por ejemplo, de las metrópolis, o sea, de las antiguas colonias respecto de las metrópolis, ahora estamos hablando de países enteros con empresas que manejan incluso más dinero que el Producto Interior Bruto de muchos países del mundo, ¿no? Y eso es desde luego muy peligroso porque se está privatizando la vida de las propias personas, por cuanto que si ellos están manejando los sectores principales que dan unas garantías a los sujetos, lo que se está privatizando es la posibilidad de que se reproduzcan las vidas de estos sujetos, ¿no? Y desde luego están dejando completamente fuera, por un lado, los principios básicos de la Declaración de los Derechos Humanos y por otro lado también la soberanía de los pueblos, ¿no? Y de los Estados y por ende de las organizaciones que componen esos países.